¿Qué diferencia es la diferencia entre dos candidatos? El uno acabaría sectores de la empresa privada a los que odia, odio manifiesto con amenazas expropiatorias. Y el otro los volvería inoperantes con impuestos excesivos, como lo vimos en un gobierno en el cual participó. Vecinos, vecinas, nos esperamos este 10 de septiembre en la Plaza de la Paz, Gustavo Petro en Barranquilla. Acompáñenos y hagan parte del pacto histórico. Súmense al cambio. Barrio a barrio hemos sido nosotros los jóvenes los que le hemos llevado este mensaje a la ciudadanía de un pacto por la vida, un pacto por la paz, un pacto por la esperanza, un pacto por la democracia. Así que ven, únete al pacto histórico. Gracias Barranquilla. Aquí caminamos sobre una P. Es P de paz. Es P de pacto. Sí, es P de petro. Es P de patria. Es P de pueblo. Eso es el pacto histórico. Por eso estamos aquí, para iniciarlo, para reunir en donde toca, en la plaza pública, en la calle, al pueblo de Colombia, para que dialoguemos, para que construyamos conjuntamente el camino inmediato, el presente, los días que están por venir, el momento del quiebre de la historia de Colombia. La historia es un pacto de convivencia, un pacto con la historia y con el pueblo de Colombia. ¿Qué es el pacto histórico? El pacto histórico es una forma de gobernar, una gobernanza a partir del acuerdo entre los ciudadanos y las ciudadanas, de sus fuerzas sociales, de sus fuerzas políticas, de incluso los contrarios, porque en la base de una nación siempre está el gran acuerdo social. El pacto histórico es una apuesta de país desde el multiculturalismo, desde la diversidad, desde las regiones. Para eso el pacto, para recuperar la paz, la vida, para recuperar la economía también de la mano de la libre empresa, para garantizar lo que los jóvenes reclamaron. Hoy el pacto es la unidad y la armonía y la paz y el amor que necesita este país. Es la convocatoria más grande de la historia en nuestro país, para superar la tragedia y el dolor que actualmente vive nuestro pueblo. Para alegarle a las próximas generaciones un mejor lugar para todos, para todas, para todes. Para trabajar, construir una esperanza real para el pueblo colombiano. Vengo a aportar una visión liberal, social, demócrata. Yo soy de centro. Yo creo en tus derechos, en tus libertades. Para pasar de una era signada por la violencia perpetua, por la desigualdad social, por un raquitismo económico que no permite generar millones de empleos. Para pasar a otra era, una era de paz. Los grupos étnicos le aportamos mucho al pacto desde la mirada diversa, desde la ley de origen. Traemos todo nuestro amor por Colombia, para recuperarle a nuestro pueblo ese derecho a vivir tranquilos en esta patria. Es la oportunidad de los pueblos, es la oportunidad de las mayorías. Este pacto es con todas las colombianas y los colombianos, con todas las colombias diversas, con todas las regiones del país. El cambio es ahora. ¿Por qué estoy en el pacto histórico? Porque en este movimiento cabe la justicia social, la justicia y la paz. Colombia, el pacto es contigo. Es el pacto histórico. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.